¡Suscríbete al canal! El comandante de los Sil que capturó a Menéndez ha solicitado dirigir su escolta. Es la máxima autoridad de Menéndez. Y sigue pensando que usted puede ser un blanco. Señor, tenemos actividad en tierra. Múltiples enemigos. Dios mío, los drones están cambiando el rumbo. Los Ángeles. Piratear la unidad de Celerio había sido demasiado fácil. ¡Va por la presidenta! ¡Están atacando el Marine One! ¡Alerten al MRAP para recogida inmediata! ¡Estamos cayendo! Presidenta, ¿se encuentra bien? Gracias, señor. ¿Seguro? ¡Evacuen a la presidenta Prom Night! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Cálmese! La bala ha salido limpiamente. ¡Me desangro! Voy a darle algo. ¡Hijo de perra! Los drones han derribado el Air Force One y el Marine One. La extracción aérea es imposible. Jones, ¿cuál es el estado de los otros convocados? Las calles superficiales están comprometidas. Cientos de mercenarios están atacando a Los Ángeles con armamento pesado. ¿Tenemos informe de bajas? Han evacuado el centro. Las cifras iniciales son menores de lo esperado. Gracias a Dios. Mason, ¿qué hacemos ahora? Señora presidenta, vamos a llevarla al centro, al refugio Prom Night, bajo el Hotel Bonaventure. Johnson, quiero tropas en la calle y que acaben con estos drones. El NORAD ha conseguido 200 FA-38. Están a menos de cinco minutos. Menéndez lo tenía planeado desde el principio. Eliminar a los líderes del G-20 paralizará a los gobiernos capitalistas de todo el mundo. ¡Mierda! ¡Ajante Jones! ¡Lleverá cubierto! ¡Los drones vienen a por nosotros, lección! ¡Esos Stingles son la única posibilidad! ¡Listos para moverse! ¡Hay varios grupos! ¡Iré indicándolos! ¡Aquí vienen! ¡Quítenos los de encima! ¡No deje pasar ninguno! ¡Izquierda! ¡Izquierda! ¡Buen tiro! ¡Joder! ¡Sí! ¡Gire 90 grados! ¡Buena puntería, hermano! ¡Dispare ahora! ¡Empieza a dirigirse hacia su posición! ¡No! ¡Justo delante! ¡Ataque de ahí! ¡Cajando leches! ¡Ataque de ahí! ¡Ataque de ahí! ¡Dispare ahora! ¡ PATRICE! Con la presidenta. Solicito apoyo armado sobre nuestras cabezas. Recibido. Soy lo único que tienen. Mis compañeros han caído o están luchando contra los drones. Entendido. Nos arreglaremos. ¡Harper, informe! Hay mercenarios por toda la autovía. Atacan otro convoy del G-20 con RPG justo delante, en el nivel inferior. ¿Qué hacemos, ellos? ¡Desciendan! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Venga! Rápido, la gente de dentro palmará. Estamos abajo, todo bien. Camiones con ametralladoras a nuestra derecha. Hay varios mercenarios dentro del tráiler. Autovía inferior, lado derecho. ¡En marcha! ¡Justo delante! Otro camión artillado que trae infantería. ¡Permanezcan a cubierto! ¡Los avisaré cuando puedan avanzar! ¡Los están acrimillando desde todas las direcciones! ¡Adelante! ¡A los líderes del G-20 de ese vehículo no les queda mucho tiempo! ¡Quítenoslos de encima! ¡Los disparan desde arriba! ¡Sigan protegiéndola! ¡Tiene francotiradores en el paso elevado! ¡Agáchense! ¡Tras las señales! ¡Acabe con los francotiradores! ¡A por los tiradores de los pasos elevados! ¡Averigüen por radio el estado de los otros convoyes! ¡Los vehículos de atrás se separaron tras el impacto! ¡Petreus está a salvo! ¡Buen trabajo! ¡Hay que poner este convoy en marcha! ¡Lleven a la presidenta en el vehículo central! ¡Tendremos que luchar cada centímetro del camino! ¡Una barricada de los mercenarios justo delante! ¡Acabe con ellos! ¡No consigo disparos! ¡Debemos irnos ya! ¡Yo iré delante con Harper! ¡Detrás de mí, por la I-10 hacia el norte! ¡Convoy en una fila! ¡Atención! ¡Ruta azul confirmada! ¡Hotelere section! ¡Corra en pístalos para atarcarlos! ¡Sexon! ¡Un dron se dirige hacia su convoy! ¡Izquierda, izquierda! ¡Fijado! ¡Fuego! ¡A la derecha, a tope! ¡La autovía se está derrumbando! ¡Joder! ¡Vanderson! ¿Cómo está el centro? ¡Fatal, Sexon! ¡Casi toda la ciudad parece una zona en guerra! ¡No sé cómo van a conseguir llegar hasta el centro! ¿Cómo nos recuperaremos de esto, Sexon? ¡Aún no lo sé! ¡Pero lo haremos! Menendez sabía lo que hacía. Atacar el Pentágono, Washington y Wall Street. El mismo día y con nuestros aviones. ¡Mierda! Ruta azul comprometida. Repito, ruta azul comprometida. Los convoyes deben evitar la zona de la arena. Seguiremos informando. Encontraremos el camino callejeando. Nos reagruparemos luego. ¡A la derecha, a la derecha, a la derecha. ¡Hay RPG en los tejados por todas partes! ¡Estoy intentando! ¡Vamos, maldita sea! ¡Anderson! ¡Ah, hijo de perra! ¡Me han... todo! ¡Pero estoy bien! ¡Mierda! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Era una puta emboscada! ¡Llegan mercenarios por todas partes! ¡Mierda, tienen más! ¡Su blindaje es muy duro! ¡Si tiene un arma explosiva, es el momento! ¡Ojo las granadas! ¡Las escupe por delante! ¡Vamos aquí! ¡Arraud attention! ¡No! ¡No! ¡Las escupe! ¡Tienen cobertura! ¡Un ejemplo! ¡Sepson, los mercenarios traen refuerzos! ¡Vamos al norte por ganar, pero nos han dicho que el convoy del presidente francés está inmovilizado junto a la arena! Si perdemos a más líderes extranjeros, el resultado de este incidente podría ser catastrófico. ¡Entendido! ¡Corto! ¡Joder! ¡Joder! ¡No! ¡Joder! ¡No lo pierdas, Session! ¡Los cabrones son duros! ¡Joder, sí! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Las avitralladoras bloquean la entrada! ¡Sepárense! ¡Aquí en el área de fuego! ¡Ametralladoras, fuera! ¡Adelante! ¡Manténganse ahí! ¡Primer piso, izquierda! ¡Veo una torreta Sam en el tejado! ¿Cree que podrá llegar allí? ¡Anderson! ¡El vehículo del presidente francés está inmovilizado por aquí cerca! ¿Puede verlo? ¡El enemigo está atacando un IAV justo delante del pabellón! ¡Júberlo! ¡Son ellos! ¡Conténgalos! ¡Voy para allá! ¡No matiéndose! ¡Vuelve con algo! ¡RFG derecha arriba! ¡Rancotirador, delante! ¡Rancotirador, segundo derecha! ¡Balcón de enfrente! ¡Sexon está acribillando el vehículo francés por todas partes! ¡Sexon! ¡Me han dado! ¡Voy a tener que aterrizar! ¡Vamos hacia allí, Anderson! ¡Resista! ¡Estoy desangrando! ¡No creo que... ¡Mierda, Sexton! ¡Se dirigen hacia el caza de Anderson! ¡No creo que... ¡Se dirigen hacia el camino! ¡Sexon! ¡Sexon! ¡Esco... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Al menos sigue entera! Llévela a salvo. Asegúrese de que viva. ¿Sabe pilotar estas cosas, sección? No. Pues va a aprender ahora, amigo. El ordenador de vuelo debería ocuparse de casi todo. Me llevaré la ambulancia con Anderson. Sígame e intentaremos reagruparnos con el convoy presidencial. Identidad, Mason David. Anulación de prioridad. Alfa, Delta, Eco, X-Ray. Autorización aceptada. Secuencia de inicio activada. Los mercenarios invaden todos los putos cruces. La policía está desbordada. ¡No lo conseguiremos! Samuels, he conseguido un FA-38 para apoyo aéreo. Estoy localizando su posición. ¡Espere un momento! ¡Mierda! ¡Es un puto desastre! ¡Nos han vapuleado! Harper, gire en la novena. Entendido. ¡Vienen mercenarios! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Camiones enemigos en la barricada de la calle Hope! ¡Siga adelante y ya! ¡Bien hecho, sección! ¡Están por todas partes! ¡Helicóptero sobre el aparcamiento! ¡Mierda! ¡Esos camiones nos bloquean el paso! ¡Salga de la novena! ¡Gire al norte en Flower! ¡Mierda! ¡Es como una emboscada en un callejón! ¡Nos atacan por todas partes! ¡Pero no es! ¡Tenemos actillados enemigos! ¡No se detengan! ¡Reparación del impulso completado! ¡Es muy peligroso derecha en la ginta! Tengo que hablar con Anderson. Altitud fijada. Enemigo neutralizado. Compensación de velocidad para fijar plan. Manteniendo velocidad. Atención. Integridad estructural 15%. Se cae a pedazos, voy a perderlo. Atención integridad estructural con propiedades de daños. ¡Mierda! 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 ¡Mierda!